Estupor y rabia en Nueva York tras la muerte de dos policías. Ambos fueron asesinados a sangre fría con disparos en la cabeza cuando se encontraban en su patrulla, frente a un conjunto de viviendas sociales en Brooklyn el sábado por la tarde. El atacante, un hombre negro de 28 años y con antecedentes policiales, se suicidó después del crimen en un andén del metro. Este domingo el jefe de detectives de Nueva York dio algunos detalles. Dispararon cuatro veces a los oficiales. Todas las rondas se contabilizan en la pistola. Es un modelo Taurus de 15 cargas, cuatro en el lugar de los hechos. Tenemos casquillos de bala justo ahí. Tenemos otro casquillo en el andén del metro y otro en Baltimore, donde disparó a su novia. El asesino había anunciado sus intenciones en la red social Instagram, así como verbalmente a los transeúntes en el lugar del ataque. Al parecer se trataba de un acto de venganza por la muerte de Eric Garner y Michael Brown, dos jóvenes negros muertos por policías brancos. Un hecho que los vecinos de Brooklyn rechazaron contundentemente. No debemos mezclar la reforma policial con la venganza de arruinar ninguna vida. Llamó a todos a mantenerse fuera de cualquier tipo de protesta hasta que estos oficiales descansen en paz. Por su parte, las familias Garner y Brown también rechazaron toda forma de violencia contra la policía.